Muy buenas noches tengan todos bienvenidos a Yasson, por intermedio de la oficina de Bajanjo. Lo estamos celebrando, los previos de mi jefe, el señor Fernando Urruy, ¿sí o no? Así es, de Huapaya. De Huapaya, viudo de Huapaya. Yasson, por intermedio de Huapaya. De Huapaya. Mi culpa es que está el coche sentada. Yo que no me conocen los que no saben. Estoy sufriendo de una dolenza, una muy fuerte. Me impide estar de pie más de cinco minutos de hora. Me obliga a sentar, ¿sí? Gracias. Así como te quiero, nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los quieren Ni tus padres, ni tú mismos Nadie más que yo, así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos, si algún día los quieren Ni tus padres, ni tú mismos Nadie más que yo Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas, el marco de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las nubes Como las playas aman a las olas del mar Y a mí misma te quiero como te quiero Como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas, el marco de la noche Como quieren la lluvia, los campos y las nubes Como las playas aman a las olas del mar Y a mí misma te quiero como te quiero a ti Gracias, gracias Márrica, los costenos Rosita, los marzos Y Así como te quiero, nadie podrá creer. 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 Así como te quiero. Así como te quiero. Así como te quiero, nadie podrá creer. Así como te quiero. Así como te quiero, nadie podrá creer. 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 Así como te quiero. Así como te quiero, nadie podrá creer. 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 ¡Buenen, bien, a ver! ¡Buenen, bien, a ver! ¡Buenen, bien, a ver! ¡Buenen, bien, a ver! ¡Buenen, abenen! ¡Buenen, abenen! ¡Buenen, abenen! ¡Vamos de rico, vale, sin querer! ¡Me digo el armonito, porque ya! ¡Hace algo que machito! ¡Esperar que fue! ¡Y no volverás! y de hoy gracias gracias voy a entregarles un tema de don Erasmo Díaz titulado Sinceras confesiones sinceras confesiones Amar, sin pedir nada a la vida Resanando mis heridas Así yo te quiero Con fe en la luz de tu mirada Que en tu voz y en tus palabras Se ha cortado mi amor Tal vez me llevaba a comprender Y en mi agua por adorarte Yo olvidé la alegría Perdón, si escondí una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Perdón, si escondí una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Quiero mirar que comprendas Que nuestro cariño Es un producto en arte De inocente niño Que yo soy solo de ti Y tú eres para mí La vida, la luz y el amor Y tú eres para mí La vida, la luz y el amor Y tú eres la persona Apar sin pedir nada a la vida, rezanando mi querida, así yo te llevo a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz y en tu palabra, se aburra mi querida. Tal vez he llegado a comprenderte, y en mi amor para adorarte, yo olvidé la emoción. Perdón, si he escondido una palicia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, si he escondido una palicia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan solo como el alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, y tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Quiero vida que comprendas que nuestro cariño es tan solo como el alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti, y tú eres para mí la vida, la luz y el amor. 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 Gracias, muchas gracias. Los aplausos, por favor, gracias, por favor. Gracias, por favor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, ya son las 12, es media noche, y al modo de serenata a Maestra Rosita Guzmán, que nos tiene preparado para Fernando Rutia que está a cargo de la peña en la oficina actualmente la próxima semana no va a ser el aumento esta semana mira lo que le voy a hacer a ver para nuestro tiempo no he inventado ninguna melodía los que amaron dirán Fernando conozco esta canción y me había olvidado de lo hermosa que era y habrá de parecer la primera canción con que soñaste va por tu ventana dormida entra una rama de cielo en esa rama hay un trino en ese trino secreto si te lo digo despiertas y si despiertas lo puedes por tu ventana dormida entrar mi rama del cielo a tu ventana dormida que la llaman dormida ella conoce el camino que lo conduce a su anhelo te mira sin que lo quieras te quiere sin que lo quieras sombra sombra pegará tu sombra que te ilumina te verás te verás te verás si te lo digas te quiere sin que lo quieras sombra pegará tu sombra que te ilumina te verás te verás como veintiséis años en euros y urrutia ahí está viudo de guapa así es por tu ventana dormida entras mi rama del cielo en esa rama hay un trino y en ese trino secreto si te lo digo despiertas y si despiertas no puedes por tu ventana dormida entrar mi rama de cielo por tu ventana dormida que te asomar mi rama del cielo que te conoce el cariño que lo conduce a su anhelo te mira sin que lo quieras te quieres si te lo quieras sombra pegará tu sombra que te ilumina te verás ya si te lo quieras te quieres si te lo quieras sombra pegará tu sombra que te ilumina te verás feliz junio feliz junio feliz junio vamos a ir vamos a ir así como también tenemos un saludo un saludo Gracias.